Espectacular despliegue de recursos materiales y humanos el que se está viviendo estos días en el puerto deportivo Marina Rubicón, en Yaisa, donde la celebración de la Lanzarote International Regata está acogiendo a más de 200 regatistas que en algunos casos buscan el pasaporte para los últimos puestos clasificatorios de los Juegos Olímpicos de Tokio en las clases 49er, FX y NACRA 17. Para la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, esta prueba representa uno de los objetivos marcados, que es consolidar a las islas como lugar de celebración de pruebas deportivas con importante tirón económico. Queríamos estar aquí presentes, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, apoyando este evento previo a las Olimpiadas de Tokio 2020, que hayan elegido como sede de entrenamiento y de pruebas Lanzarote principalmente. Pues bueno, es un referente muy importante porque también Canarias, el destino regional, gana con ello. Y bueno, por supuesto que vamos a seguir apoyando este evento e incluso intentar buscar sinergias con el resto de islas que puedan llegar también a algunas facetas de algunas partes de todo este entrenamiento, pues también que puedan participar de este tipo de segmento de clientes muy importante para el archipiélago porque tienen alta cualificación, tienen también un mayor gasto en destino. Y bueno, y al fin y al cabo, pues vienen también a nuestra temporada alta, ¿no? En la parte de invierno y el que es invierno en Europa, que nosotros tenemos, pues bueno, como tenemos temperaturas más estables a lo largo de todo el año, tenemos también el mar, el viento, lo que ellos necesitan para poder entrenar en condiciones, pues favorables a lo que se van a enfrentar en el futuro, en esas grandes competiciones. Para el cabildo Lanzarote, además de poder adquisitivo de los participantes en esta prueba, otro factor clave es el desarrollo de una práctica medioambientalmente sostenible. Que fomentar este tipo de propios turísticos nos viene muy bien Lanzarote porque también es un turista con mucho poder adquisitivo, que gasta en destino y aparte, sobre todo, que respeta muchísimo las cualidades propias de Lanzarote, que son sostenibles y medioambiente. Yo creo que es fundamental, por lo tanto, apoyar este tipo de eventos de este nivel. La repercusión económica en la población local es total. Desde Marina Rubicón se valora muy positivamente este factor. La economía local, y más en este contexto, es un impulso muy potente. Como comentaba antes, en invierno, desde octubre tenemos una media de 200 regatistas en Playa Blanca, en Marina Rubicón, entrenando. Han hecho su base de entrenamiento toda esta temporada. Y eso supone, pues han tenido más de 100 villas turísticas alquiladas. Eso supone, pues, mucha economía local. Estos equipos son equipos muy profesionalizados ya y mueven bastante presupuesto. La regata que arrancó el pasado viernes finalizará este viernes 26 de marzo. Y de aquí saldrán los nombres de los últimos regatistas con plaza para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, que darán inicio el 23 de julio.